Ya estamos de regreso, mire, este año el buen fin será del 17 al 20 de noviembre, por lo que en la laguna esperan una derrame económica por más de 1.600 millones de pesos. Vamos con Kir Castillo, que nos tiene los detalles, Kir, que adelante. Hacemos contacto de nueva cuenta, como bien lo comentaste, este jueves con la presencia de representantes de cadenas comerciales, de autoservicio y agencias de viaje, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo de Torreón hizo oficial el arranque de la próxima decimotercera edición del buen fin dos mil veintitrés, fiesta comercial que se desarrollará, como bien lo comentaste, Ruth, del próximo 17 al 20 de noviembre, con la participación de más de 1.500 establecimientos en la ciudad de Torreón, los cuales esperan superar la meta del año pasado, donde se logró generar una derrama económica, Ruth, de alrededor de 1.600 millones de pesos. Esto lo va a conocer, María Lucerna, presidente de la Canaco, que detalló que a nivel nacional se estima una derrama de 141 millones de pesos. En tanto, a las promociones se informó que los establecimientos participantes ofrecerán descuentos que van desde 5 hasta el 50%, motivo por el que ya se encuentran listos con sus inventarios. De igual modo, se informó que la Secretaría de Hacienda, de nueva cuenta, participará en esta fiesta comercial con un sorteo para todos aquellos que hagan uso de sus tarjetas de débito y de crédito, donde se sorteará alrededor de 100 millones de pesos. ¿Por qué te parece si escuchamos la reacción de Ruth? Nos quedamos igual que el año pasado en formato de cuatro días, únicamente va a ser del 17 al 20 de noviembre. Las tiendas comerciales todas van a abrir a las horas que ellos consideren pertinentes. Muchos de ellos amplían sus horarios para tener una mayor venta. La derrama económica que se espera a nivel nacional son más de 141 mil millones de pesos, teniendo un incremento de más de un 5% a comparación del año pasado. Nosotros aquí en la comarca lagunera esperamos ventas superiores a los 1.600 millones de pesos. Les decía que estamos en más de 1.850 municipios en el territorio nacional, las cámaras de comercio, y estamos revisando lo que es el tema del buen fin. Se va a lanzar una nueva plataforma digital en donde se va a estar acullando a las empresas para que se inscriban y anuncien sus productos. Ruta, ahí están las reacciones por parte de Mariano Serna, presidente de la Cámara Nacional de Servicios y Turismo en la ciudad de Torreón, quien informó con la presencia de empresarios y representantes de los diferentes establecimientos que participan en esta fiesta comercial que el próximo 17 al 20 de noviembre se llevará a cabo esta nueva edición del buen fin, la decimotercera, y bueno, pues esperemos todos participar y aprovechar las promociones, Ruta. Bueno, pues ya está dicho para aquellos trabajadores que están en espera de lo que son las promociones para este buen fin, sobre todo como lo sabemos que vienen muy buenas promociones luego en las placas, en lo que es la licencia de conducir simplemente, hay que aprovechar todos estos descuentos. Desde el 17 al 20 de noviembre ya todo está quedando listo en la laguna para este tan importante derrame económica que llega. Muchísimas gracias, Kir, por tu reporte. Continuamos con el interrú.